Candy y Capinchazca Seguimos, bajamos ¿Quién pibe es óptico? No sé, de Coro Casas seguimos De Coro Casas Bien Bueno, seguimos Aquí tenemos a G1 Me suena un poco, pero no me suena Galia No me suena Tampoco Aquí hay una persona que veo que jugaba hace tiempo con nosotros, no la vamos a nombrar Ha jugado mucho con nosotros, pero hace ya meses que no juega, entonces no sé Ahora te la voy a mostrar Mira, no digas el nombre Acá ¿Sabes quién es? La dejamos por el momento A lo mejor puede que, mira, como no tiene foto, a lo mejor puede ser que le han hackeado la cuenta o se la han baneado Sí, también puede ser, es que no tiene foto y está rara la cuenta Bueno, la dejamos unos meses más y si no aparece pues la quitamos Esta No me suena No, no, no Bueno, yo creo que ya hemos hemos quitado unos cuantos Voy a actualizar a ver cuántos he quitado, chicos A ver, les voy a decir cuántos espacios nos están quedando para amistad Eh, nos quedan 17 Vale 17 Uno es para la moderadora o moderador que elijamos Sí ¿Vale? Porque tiene que ser amigo el moderador porque así podemos comunicarnos con él y hablar Sí O sea que nos quedan en realidad 16 ¿Vale? Del directo de hoy 16 Voy a elegir a gente al azar No, al azar no Ok Gente que sabemos que está casi siempre aquí con nosotros Pero dale una vuelta Tú no aceptes a nadie, vamos moviendo ¿Move un poquito? Eh A ver Candy creo que sí Candy Candy y capinchazca Capinchala Seguimos, bajamos Eh Fresita, no Esa no es A ver Tú baja y luego Yo voy Acaso volvemos ¿Vale? Venga, baja Quedo save y ya la tenía ¿Este? ¿Esa persona? No No Tú sigue, tú sigue A ver Mira, se llama Tom Holland Cuando tú Cuando Esta Esa sí Sí Siempre está Y ayudando Mamuto Totata 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 Y Esta Makoyuka Ah, ya está Makoyuka Nadie que te importe Nadie que te importe Eh No No Norichi Norichi Ah, sí, Norichi Sí, sí, sí Vale, vale Tú sigue A ver Que quiero ver A ver si nos vamos a olvidar de alguien importante Tú baja Y luego volvemos No No, esa creo que es la persona que nos tira Aquí Tikipgo Es Sofie Vargas Ah, con la que te conectaste Sí Baja un poquito A ver Vale Vivan como si Miriam no está Vale Ya no sé cuántos me quedan Voy a actualizar, ¿vale? Actualiza, actualiza Chicos, estamos aceptando Al azar 190 Te quedan Te quedan Para aceptar Eh 9 9 Venga, vamos contándolos Dale Eh Los que te sonaban un poquito más arriba También Vale, vamos a ver los que nos quedan Eh Aitana Aitana 1 1 Venga Eh Ese, 2 2 Baja Eh No es buena Este 3 3 Baja 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 Eh 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 Vamos, chicos 3 3 4 5 5 Y esta Que juega conmigo 6 Este también ¿No? Sí 7 Te faltan 2, ¿vale? Vale Un poquito más abajo A ver Más abajo Ya lo tenemos casi, chicos Luego en otro En otro vídeo Vamos a En otro directo Eh Ya añadiremos a más Aquí alguna de estas dos Mmm 8 8 8 Y 9 Listo Eh Dale a renuncia Ahora es otra cosa Ahora sí, ¿no? Eh Que acepten las solicitudes Sí ¿Sabes? Sí ¡Uh! Claro Las son los amigos que están invitando a jugar contigo Mira Voy a hacer una cosa Voy a unloquear y se unloquear Y vuelven a que agarrar Sí Para que no esté la pantalla La pantalla toda pesada O sea, lo único que se van a quedar Van a ser las mascotas Soy secuestradora de mascotas Mujajajajaja Bueno, chicos Esto que hemos hecho hoy Eh Tenemos muchas personas más para eliminar ¿Vale? Eh Hay que ir mirando quiénes son Y por ejemplo Para otro directo Ya vamos a tener por ejemplo El espacio para agregar 5 cada directo ¿Qué te parece, Arantxa? ¿Qué? No me has escuchado nada de lo que he dicho Ha estado en el planeta Estaba en Júpiter, Arantxa Ahora acaba de aterrizar ¿Vale? He dicho Que nosotros vamos a Esto que tenemos que hacer Lo tenemos que hacer Con toda la gente que tiene Que tiene ahí como 200 Entonces Tengo 28 mil Vamos a ir eliminando De a 5 Y cada directo Agregamos 5 Vale Eh Ha sobrado un espacio Sí El espacio que queda Es para moderador ¿Moderadora? 1 Voy a actualizar Voy a actualizar Chicos O es alguien que no ha aceptado Que te ha rechazado No No 199 Estamos a 199 Amigos Y ese espacio que nos queda Es para moderador ¿Moderadora? Que de hecho ¿Vas a elegirlo? O todavía no No sé Bueno Luego lo vemos Que no sé a quién elegir That's the problem Bueno Ahora voy a ir al chat A ver que ahora sí que Vamos a tener un montón De mensajitos Vale Ahora vamos a ver Porfis Nos vuelven a poner Su nombre Y su No, no, no Ya es un lío Es un lío Vale Entonces no Eh A ver Pensemos en personitas Que puede ser Dijimos que tiene que ser De otro De otro De otro País Que no sea España Bueno Que no sea de Europa En concreto Así que Eh Voy a seguir viendo Y a ver Quien te parece A ver Sí Sabemos de su país O sea Sí Pero no del 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 Ah Vale Ah Vale Vale Tien razón Y creo que tampoco Es con Roblox Ahora ya no está Estuvo al principio Y ya no está conectado Bueno Eh Yo creo que tengo Una persona Ah Pero no sé De qué país es Sí Creo que sí Déjame A ver Arantxa Apúntamelo ahí Estamos haciendo Esta de incógnito Padaros Vale No entiendo tu letra Ah Vale Eh No sé No sé Un saludín Para la amiga De Andrea Cristal Lo único que entiendo Es el Cam Ah Bueno Ya Tanto secreto No me gusta Venga Ponlo a dormir ahí Ahora lo decidimos Le damos otra vuelta al cojo Y lo decidimos Ponernos ahí A ver Tratar de convencernos Sí Tratar de convencernos Yo Porque no sé Que no sé cuántos Y de paso Pintaló 21 Dinos de qué lugar eres Pintaló por favor Pintaló Que me está diciendo Y no sabemos el país Exacto Vale No sabemos su país No sabemos No sabemos No sabemos Si nos van a poner Si nos vais A poner vuestro User de raros De paso Poneros Vuestro país Claro User y país User y país Vale Eh También tenemos Tenemos aquí Y veremos De la gente Que se une Puede ser una opción Perfecto 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 Estamos analizando Analizando Muy bien Muy bien A ver Sube un momento Subo 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 Un poquito Tampoco tan rápido Vale Ya puedes bajar Nada Es que no había leído uno Ah vale Vale Es que va muy rápido Si va demasiado rápido Voy a tener que ir parando un poco Porque va rapidísimo Opa David Cruz Rodríguez No petes el chat Gracias Claro Poner una sola vez No poner 20 veces lo mismo Estamos intentando leer Gracias España España Pero pónganos País País Vuestro Vale Mira aquí Lo que pone Lo leí Lo leí Bueno Arantxa Sigue ¿no? Sigue con tu Con tu vida Sigue con tu vida ¡Cuánta gente! Un log De su log Vale Va eh Su nombre real Sí, sí Ya tenemos los datos Ya tenemos los datos Y tenemos usuario de Roblox Creo que no Tampoco sé si tiene usuario de Roblox Sí, debe tener Pues está siempre en los directos Siempre están los directos O sea No sabemos cuál es usuario de Roblox Pero siempre está en todos los directos Yangeluximari de Arantxa Parreño Bueno, Arantxa Parreño Vale Di su nombre aquí Ahí en YouTube ¿Cómo se llama? En Google ¿Cómo se llama? Felicidades a Hatsune Miku Hatsune Miku ¿Vale? Que es de Argentina Se llama Clara Necesitamos tu usuario de Roblox Para agregarte como amiga Si es que no te tenemos amiga Y Arantxa te va a poner como moderadora A ver Exactamente Voy a Ay, qué emoción poner a alguien como moderador Lo hago ya, eh Ay, lo quiero hacer yo Lo quiero hacer yo Por supuesto Te voy a buscar un comentario de ella ¿Vale? Y si no, ¿qué comenté ahora? ¿También? ¿No? A ver, a ver, a ver Espérate Me he chocao con una casa Mira, vamos a ir a esa casa A ver Ah, no, esta ya la visitamos No, no No, no A ver si encuentro un comentario de ella Que comente algo No, comenta algo, please Comentó hace un momento Y no Vale, en esta casa no hay nada Pero igual voy a donar ¿Vale? Vale Casa que entro, casa que dono Y después miro O sí O sí hay cosas Ah, mira, sí hay cosas Mamá, mira qué bonito Súper bonito, Arantxa Me encanta Ahí Ahí la tengo Conejita Vamos a ver Se llama Aquí no hay nada Habitación oscura Eh, vale La está en remodelación O sea que los 50 bus que le he dado Le van a servir para la remodelación Remodelación Vale Arantxa Ahí la tienes Ay, qué emoción A ver Ahí la tienes Ay, 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 ay Dale Vale Ya está Un aplauso para Hatsune Miku Hatsune Miku La amiga que ha aplaudido Es el chico Vale Vale, se llama A ver Te la voy a agregar como amiga Vale Vale ¿Ya tienes cómo se llama? A ver Comenta Hatsune Para ver que estás puesta Como moderador Que ya lo que comentes Se va a ver En tu nombre En azul En azul Creo que es con un Con un lapicito ¿No? Con un lápiz No, con una herramienta De estas Con una herramienta Cric, cric Correcto, correcto Vamos a la casa de Lu Lu Todos a la casa de Lu Todos a la casa de Lu Todos a la casa de Lu A ver, a la casa de Lu Mira Es Mira Lu Podrías donar Te voy a donar antes Para que veas que soy buena persona Mira Te dono antes Mira qué bonito Mira Un árbol de Navidad Mira Es un árbol ¡Mira!